El esposo y la esposa, en el hogar, ¿cuál es más bravo? Oiga, ¿sí? Tener a una esposa brava es tener un bombardero, pero con amor decimos, ¡prove, prove, compañero! Yo debí matar a un cura, yo sí debí pecar mucho, tantos que me pretendieron para acabar con cartucho. ¡Ay, qué cosa tan horrible! Este ya ni me interesa, menos mal tengo un bolillo pa' chantarle en la cabeza. Yo a esa fea la conozco desde que estaba muchacho, y yo me casé con ella, y yo creo que fue borracho, ¿por qué tanta vieja linda? Yo con tanto presupuesto, ¡maldita suerte la mía! ¡Para que me tocara esto! ¡Ay, qué cosa tan horrible! ¡No valora esta mujer! ¡Mire Cartu, que puchecas! ¡Y observe mi derrier! ¡Soy una nena muy linda! ¡Sinceramente no entiendo! ¡Como es que quede con un sopenco tan horrendo! ¡Venga para acá, mi amor, y déme la vueltecita, porque adelante y atrás mucha inversión necesita. Y lo que me gasté en ella, pa' meterle silicona, pues voy me lo gasto en guaro, bebiendo con mis personas. Pero no me trate así, porque yo soy una bruja, y voy a hacerle maldades con el muñeco y la aguja, solo al calzopa el sombrero, porque este marido malo no me dio ni para escoba, y tampoco tiene palo. Ya que me dijo que es bruja, yo necesito un conjuro, porque en cuestiones de sexo, la estoy pasando muy duro. Yo a usted le veo ese cuerpo, yo a usted le veo la cara, y no sé por qué razón, la vaina no se me para. A usted no se le para, a este público presente, le aclaro porque él siempre ha sido un impotente, voy con un carmelitano, con un hombre bien relleno, con el bolsillo llenito, que me saque a vivir bueno. Con usted soy impotente, porque eso es tiempo cumplido, pero sepa que a las otras, la vaina no la he perdido, y aquí le traigo un regalo, esto es para ti mi amor, ya cambia este molinillo, y cómprate un vibrador. Yo ya tengo un vibrador, lo tengo en mi habitación, porque yo si no con cartucho, me muero de aburrición. Aquí ya me dio un regalo, pero un regalo muy grave, pues me trajo pura ropa, pero pa' que se la lave. Me invito a ver Netflix, y tan duro lo vivimos, que inclusive la película, esa completa la vimos. ¿Cómo será esto de malo, tan berraco y tan sencillo, que inclusive yo quiero, utilizar molinillo? Y el aplauso para los trovadores, dinamita y cartucho, excelente caracterización.